¡Suscríbete al canal! 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 ¡Solo! ¡Solo! ¡Buenísimo! ¡Pero pasemos! ¡Listo! ¡Se peban! ¡Troquilo! ¡Arco! ¡Para ahí! ¡Solo! ¡Vocho! ¡Para ahí! ¡Bien! ¡Bien rey! ¡Solo! ¡Bien! 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 ¡Vamos! Tranqui, Blue, ¿está bien? ¡Buena! ¡No puedes bajar! Camacho Bajala, bajala Muy bien, muy bien Muy bien, chicos Muy bien, dale ahí ¡Bien, amigo! ¡Bien, R! ¡Dale, dale! ¡Siga! ¡Siga! ¡Bien! ¡Bien! 2, 2. Debe, no hay una caja, deja de ir. Buenas. Vale, rápido, te vas. Tranquilo, ahora aprobalo! Mano. Dime, con tus manos. Dale, dale, miren. Mira! Me choi, perdió. No, yo te creí que tenga la mano. Se la puede juntar. Ve, ve, ve... Ve, ve, ve. Ve, 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 ve. Estaba abierto los panas. ¿Dónde está? 12-13. ¿Qué? 13 13 13 14 15 15 15 15 15 15 15 15 15 16 16 16 16 16 17 16 16 16 16 17 17 18 18 19 19 20 20 20 20 20 20 20 20 21 21 22 23 23 24 ¡Centro! ¡Vale Guasa! ¡Vale Guasa! ¡Vale! 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 ¡Solo! ¡Pero! ¡Parré! ¡Cuáncho es el único margado en el medio! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! ¡Abrín! ¡Vamos, ah, ah! ¡Dale, dale, dale! ¡Abrín! 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 ¡Pretir! ¡Abrín! 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 ¡¡Vamos! ¡Más! ¡Estás muy estante con el sublimino acá! ¡Gale, dale! ¡Gran, está cansado! ¡Dale! ¡Dale! ¡Vamos ahí! ¡Bien, Juanchito! ¡Feliz, feliz, feliz! ¡Falta! ¡Dale, bruto! ¡Vale, que chat! ¡Vamos allá! ¡Pese! ¡Dale, barudo! ¡Pará, pará! ¡Rápido! ¡Guardá! ¡Majara! ¡Dale! ¡Al medio! ¡Vuelvo! ¡Nada! ¡Nada, nada! ¡Dale! 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 ¡Ahí está! ¡Dale! ¡Vamos ahí! ¡Los pases! ¡Vamos! ¡No te apures, Juan! ¡Juan! ¡No te apures más! ¡Vamos ahí! ¡Ahí está! ¡Ahí! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahi! ¡Aha, ahí está! ¡Yá! ¡Vamos ahí! ¡Vmon! ¡Monomio! ¡Vmon! ¡In My! Ahí está, tranquilo, 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 tranquilo. Bien, Juanchito. Bien, Luzo vamos. ¡Bajá a Frank con el anto! ¡Abrimos! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Refren esto! ¡Muy bien! ¡Ad Bayern hablar! ¡Ad and family! ¡No, no, no, no! ¡T arquitectón garantida de disks a la mano, ¡ problemas los estén! ¡Eso significación! ¿Qué es eso? 2-2-2-2-2 5-3-4-2-2 ¡Suscríbete! 7.000 minutos 9.000 minutos 9.000 minutos 9.000 minutos ¿Qué hiciste? ¿La llevaste a Martín o la paso aquí? ¿La llevaste a Martín o la paso aquí? 10.000 minutos 11.000 minutos 12.000 minutos ¡Gracias! 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 ¡Buenas! 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 ¡Volvés, Santi! ¡Baja, baja, baja! ¡Bien! ¡A salud! ¡Dale espacio! ¡Volvemos los dos! ¡Bien! ¡Gracias, Kicho! ¡Volvemos! ¡Volvemos! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Para, para, para! ¡Para, para! ¡Para, para! ¡Eh! ¡Dale! ¡Dale, boludo! ¡Dale! ¡Pero qué frente, boludo! ¡Eh! ¡Gol! 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 ¡Vamos! ¡Arriba, dale! ¡Bueno, boludo! ¡Dale, hermano! ¡Dale! ¡Bala leche, dale! ¡Vamos, vamos, dale! ¡Dale, muchachos! ¡Dale, muchachos! ¡Mirad! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale! ¡Vamos, dale! ¡Dale, dale! ¡Sol! ¡Vale! 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 ¡R4, tranquilo! ¡Bien! 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 ¡Vale! ¡Bien! 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 Bien! ¡Bien! ¡Bien! ¡Adiós! 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 ¡Arco! 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 ¡Brun! ¡Bru! ¡Bru! ¡Sí, brú! ¡Avení! ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Fran! ¡Fran! Para juez, para el cambio. ¡Fran! Vení, Cuancho. ¡Dale! Cuancho. Está de cinco. ¡Llávate un poco! ¡Llávate un poco! ¡Pensá! ¡Gol! Dale, 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 dale. Vamos a ir un poco más. Dale, 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 que podemos. Dale, ¿qué pasó? Dale, dale. Vamos a pelotirando, ¿no? Dale volando por el chico. Ahí seguimos así. Vamos, vamos, vamos. Dale. Vamos a correr adelante, boludo. Dale, dale. Vení Esteban, no me vayas. Cuidado, cuidado. Sí, 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 sí. Cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado, cuidado. 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 . . . . . . . . . ¡Hecho! ¡Hecho! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Qué mierda, boludo! ¡Farada! ¡Fregala! ¡Fregala! ¡Santi! ¡Bajó! 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 ¡No está bajando! ¡Está cansado sin cambio! ¡Dale, Juan! ¡Dale, Juan! ¡Bajó! 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 ¡Acá, acá pegate! ¡Dale, Juan! ¡Que pase, que pase! ¡Migate acá! ¡Está con vos, está con vos! ¡No! ¡Y acá! ¡Bajó! 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 ¡Tri deseo! ¡Dale, Juan! ¡Bajó! ¡Bajó! ¡Tri deseo! ¡Bajó! ¡Bajó! ¡Bueno! ¡Bajó! 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 ¡Viva! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 callate ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Dale, dale Venía de 5 con Fran Es un último esfuerzo dale Vamos dale, dale Si, si Dale jugando No, dale jugando Solo Eh Pero vengan a buscar Dale Arriba dale Quedate, quedate Eso, darte vueltas Vení, vení Vení, vení Vení, vení Brú, brú, dale Abri con Juancho, abri con Juancho No pierdas la distancia, abri con Juancho Pará, pará, pará ¡Este cudo! Se está dando de cordón, sí No pierdas la distancia Un disparo, es un golpe ¡Vamos! 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 ¡Bien! 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 God Cruz ¡Bien! ¡Bien! «Bien! ¡Bien! ¡Bien! Aguantxa ¡Bien! ¡Bien! Guasa, más adelante. Con Meli, con Meli, con Meli. Acá en la segunda. Presión, el 1-1, dale. Val. Atosciano, Val. 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 Me sigan, me sigan. Algo largo. De la cogerones. ¡Vol, traigo! Det bene, Val. ¡Ven! 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 Cerrate el rum, por el medio lo pasaste ¡Sí! ¡Ven buena! ¡Ven, cerrar! ¡Ven buena! ¡Ven, chaval! ¡Ven, ven! ¿Escan de ganar? ¿Escan de ganar? ¡1 a 1, marcas, pegado! ¡Dale, pasa! ¡Va a vos! ¡Va a atrás! ¡Ven, la luz! ¡Va a atrás! ¡Ven, la luz! ¡Ven, ahí! ¡Gru! ¡Gru! ¡Vamoo! ¡Eeeeh! ¡Adiós! ¡Gru! ¡Gru! ¡Está muy solo! ¡Branco! ¡Branco! ¡Bien! Pará, pará, quédense ahí, las marcas pegadas, ¡Dale! ¡Dale! ¡Evo, acérquense lateral, eh! ¡Avas a aguas, acercate! ¡Acerquense lateral! ¡Gru! ¡No salen, dale! ¡Acerquense, eh! Paz paese, eh? Toda Vájate, Vájate Da la vuelta ¡Santi! ¡Pasa! ¡Por favor! ¡Ey! 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 ¡Feliz la! ¡Misus, muy bien! ¡Misus! 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 ¡Eh! ¡Eh! ¡Misus! 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 Vamos a sacar la presión, Esteban, adelantamos línea arrele, avanza avanza, avanza una más para el cambio también va a ser venido agarramos y le pegamos dale pasa si, llevala para arriba si llego, eso fue y y y y y y y y y ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!